Cien Fuegos, sin ser de las provincias más destacadas del país en los gogos escolares y juveniles en la disciplina de lucha libre en 2022, experimentó una ligera mejoría. Los de la categoría escolar de un noveno lugar en la versión precedente, este año se posicionaron en el sexto lugar nacional, mientras que los juveniles se ubicaron en el decimotecer puesto del 16 en 2019. Son conscientes de que hay atletas con condiciones que pueden aportar más, por eso trabajan con la intención de mejorar sus resultados en estas líneas. El año pasado en los gogos escolares de 2022 cogí medallas de bronce y estoy preparándome para poder mejorar mis resultados. El año pasado en los gogos escolares de 2022 alcancé medallas de bronce y este año me estoy preparando para mejorar mis resultados. El año 2022 en los escolares cogí séptimo lugar en los escolares, pero me estoy preparando mejor para el 2023 para coger un buen resultado. Nosotros aspiramos a este curso, tenemos tres figuras que pueden estar entre los tres primeros de este año y estar entre los cinco o seis, repetir los seis mejores lugares en la lucha en Cuba. En la ligera mejoría de la lucha, si enfoquiera en la última versión de los gogos escolares, tienen mucho que ver con la práctica del deporte en un mayor número de municipios de la provincia, como Aguada de Pasajeros y Abreos, que marcan pautas en la provincia. Aunque en honor a la verdad, todavía hay territorios que tienen esa asignatura pendiente, lo cual será tema de un próximo trabajo. Deportivas, Primitivo González, Notisur.